Música 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 Con tus palabras, quiero de luz Quisiera poder hablar, cuando te sentan Me van a sentir mis palabras, sauna Y loco, que no te viven en la mente Te ves ni para que me Sabes que yo miras, en las causas Te veo ser mi exigencia Por lo menos, dejame saber Esto que hay, dentro de mi corazón La viven, ven, violen, yelen, 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 yelen Y eso no hay, dentro de mi corazón Por eso, de su lado, en mi corazón Y eso no hay, dentro de mi corazón Por eso, de su lado, en mi corazón No puedo aceptar, que la luz del sol se apagará Dejando atrás cada vestido De mi corazón, en esta terrible oscuridad Y eso no hay, dentro de mi corazón Y eso no hay, dentro de mi corazón No puedo aceptar, que el corazón De su lado, en mi corazón Y eso no hay, dentro de mi corazón Entonces, por eso, de su lado, en mi corazón Por eso, de su lado, en mi corazón Y eso no hay, dentro de mi corazón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video